Acá estamos festejando el Día de las Bibliotecas Bulares, como vos lo decías, hay bastante chicos y padres acompañando, están los libros, están leyendo, buscando libros, llevando libros por toda la plaza, realmente muy contentos de poder estar acá, compartiendo con toda la comunidad de San Carlos. Marta, contanos un poquito, bueno, todo lo que se puede realizar, los diferentes están, qué instituciones también los están acompañando. Sí, mirá, están los libros como protagonistas principales, que pueden, hay libros también para adultos, que pueden venir, verlos, llevárselos a donde están sentados, leerlos, además pueden dibujar, pintar, y además tenemos la colaboración de los dos talleres que funcionan en la Biblioteca Popular, que uno está coordinado por Estela Bertoni y el otro por Maribel Ávila. Bueno, han preparado ellos actividades, así que los chicos tendrían que acercarse y ver todo lo que les proponen. Además, hay un grupo de chicos del taller de Estela que prepararon un sketch, así que más tarde también va a estar el sketch. Además, tenemos el taller itinerante, que también tiene propuestas muy interesantes, y que Ana y Micaela, bueno, se prestaron muy gustosa a acompañar a la biblioteca. Y para también nuestra sorpresa y alegría, el Instituto del Profesorado número 60, también vino con su propuesta de contar cuentos, tienen un retablo, así que ellas están ahí, me dijeron, a medida que se acercan chicos, las estudiantes del Instituto del Profesorado, que justamente estudian para maestras, les cuentan los cuentos, interactúan. Bueno, además de todo eso, gracias al auspicio de la Municipalidad de San Carlos Centro, va a haber sorteos de libros también. Así que ya en un rato empezaremos a repartir los números entre los chicos. Hay libros para dos franjas hectáreas, sería de los más chiquitos, y después de los un poquito más grandes, adolescentes. Así que creo que, ah, Leritira Argentina también nos dio golosinas para repartir, así que creo que podemos pasar una tarde muy, muy linda. Y el festejo, decíamos Mauricio, también se complementa con las bibliotecas de otras localidades, que cada una de ellas está llevando a cabo en su localidad, como Matilde, San Carlos Sur, por ejemplo, también eventos similares a este, ¿no? Sí, así es. Todas las bibliotecas que están coordinadas por CONADIF festejan este día, que es el Día de las Bibliotecas Populares. En todas las localidades donde hay bibliotecas populares, que como decíamos en la nota la semana pasada, el día fue el 23, pero bueno, las diferentes bibliotecas lo van festejando en los días donde más asistencia puede haber, no a estos eventos, que es el fin de semana, por lo general. Y lo más importante, Marta, es que veíamos papás que se están dando ese ratito para compartir un libro con sus hijos, para leerles un libro, una actividad que a veces no es muy común, la rutina de la semana no nos permite tomarnos 5 o 10 minutos para sentarnos con nuestros hijos a leer y hacerlo de forma placentera, no obligada porque sea un texto de la escuela o porque sea alguna tarea, ¿no? Digo, que es lo que generan este tipo de eventos. Sí, justamente de eso se trata, de que los chicos y los grandes tengan los libros a su disposición. Y como decís vos, en un lugar sin apuro, sin ninguna obligación de cumplir. Quisimos esta vez venir a esta plaza que realmente está hermosa, porque un poco la idea de la biblioteca es ir a distintos lugares lindos que tiene en San Carlos, como para que los distintos barrios vayan aprovechando estas acotaciones.